¿Qué es la conferencia especial? En el que el espacio también ha sido protagonista, porque justamente esta noche una nueva tripulación de astronautas se ha unido a los tres que estaban en la Estación Espacial Internacional. Hoy, esta noche a las 22, a las 10 y 16, esta noche pasada, ha despegado un cohete Soyuz con tres astronautas a bordo para unirse a la Estación Espacial Internacional, a la tripulación que estaba esperándoles. El viaje ha durado muy poquito. A las 4 de la mañana ha hecho el atraque la nave Soyuz en la ISS y la puerta se ha abierto para comunicar la Soyuz con la ISS a las 6 y cuarto de la mañana. En ese momento ha empezado a funcionar la expedición número 47 y 6 astronautas, desde entonces y durante tres meses, esos 6 astronautas van a estar en la ISS viviendo, conviviendo, trabajando, llevando, llevando adelante muchísimos experimentos, más de 400 experimentos se llevan a cabo en la ISS en tiempo real y con una cobertura de medios muy importante, porque en la ISS hay 10 cámaras que están emitiendo permanentemente, que podemos ver dónde está, qué hacen los astronautas, algo fantástico. El comandante Alexey Obchinín ha tripulado la nave Soyuz, que de manera automática se ha hecho el atraque en la ISS, llevando consigo a Oleg Skriposka y Jeff Williams, que se unen a Tim Copra, Yuri Malenchenko y Tim Peek en la tripulación número 47 de la ISS, que a partir de ahora empieza a funcionar. El espacio ha sido protagonista esta noche y lo va a ser especialmente en esta conferencia, en la que John Lomber nos va a contar proyectos fantásticos que tienen que ver con nosotros, con nuestra especie, con nuestro planeta y con el universo, digamos, más cercano. Tengo que decir que la charla está organizada por el Planetario Pamplona y la Universidad Pública de Navarra. Queremos agradecer, por supuesto, a la obra social La Caixa y a la Fundación Caja Navarra por permitirnos hacer este tipo de actividades de divulgación científica y de educación. Y las personas que colaboran y gestionan y ayudan a John Lomber en España son las que forman el Human File Project, un proyecto colaborador liderado por Victoria Calleja, Rafael Martín y Cristina Ruiz. Conmigo en la mesa está el rector de la Universidad Pública de Navarra, Alfonso Carlos Sena, y el propio John Lomber. Alfonso Carlos Sena, le cedo la palabra para que presente a la conferencia. Gracias, Fernando. Muchas gracias, John, por estar aquí. La verdad es que es un placer tenerle aquí y, por lo que me comenta, volverá el mes que viene, con lo cual tendremos quizá la oportunidad de estar otra vez con él, que es una oportunidad inmejorable tener una persona del nivel de John Lomber aquí con nosotros. Y yo, bueno, simplemente quería comentar que esta charla, que la hacemos, como ha dicho Fernando, en colaboración con El Planetario, con los que son ya nuestros amigos, más que nuestros colaboradores, y hacemos con ellos multitud de actividades. Por eso también, por nuestra parte, hemos enmarcado esta charla dentro de un ciclo que se denomina Arte, Ciencia y Tecnología, aunque en realidad esta quizá se sale un poquitín de la temática general, que es un ciclo que también hicimos junto con El Planetario en el año 2008 y 2009, y tuvimos que cortarlo, como siempre, por cuestiones económicas en aquel momento tan complicado. Y era un ciclo muy interesante en el que tratábamos de mostrar que eso, como arte, como la ciencia, como la tecnología, realmente no son mundos tan dispares o tan separados, como a veces se quiere creer, sino que en el fondo son vistas, miradas diferentes a una misma realidad que tenemos todos. Y tuvimos conferencias sobre matemáticas, arquitectura, matemáticas y escultura, o fotografía y biología. En fin, yo creo que fue realmente muy interesante y por eso hemos querido recuperarlo. Y hemos querido recuperarlo. A partir de ahora tendremos varias conferencias a las cuales quedan todos invitados. Y en todo caso, como digo, esta es la primera, que se sale un poquitín, pero nos ha parecido como un buen arranque para ese ciclo. Y nada, sin más, pues eso, agradecer de nuevo al Planetario, a John por estar aquí y a todos ustedes por su presencia. Y yo creo que lo que estamos todos esperando es escucharle a él lo interesante que tiene que contarnos. Hoy es un día especial, también por una razón más prosaica, y es que es el día del Padre. Supongo que aquí hay muchos padres, así que aprovecho también para felicitarles. Bueno, pues nada, y dejamos a John. Gracias. Gracias. Señoras y señoras, chico y chicas, hola. Si pudiera hacer una cosa distinta en esta vida, sería aprender español. Yo vengo de muy lejos, vengo de Hawái, y como podéis ver por mi camisa, es típica de Hawái, esto es lo que llamamos vestirse de gala en Hawái. Quisiera agradecer al Planetario de Pamplona y a todas las demás organizaciones que han hecho posible mi visita aquí. Estoy muy contento de poder estar aquí en esta preciosa ciudad. El proyecto del que voy a hablar hoy, creo que lo encontraréis bastante interesante, y es lo que se llama el One Earth Message, que es un único mensaje de la Tierra. No se puede ver la parte de abajo de la pantalla, pero lo que dice en español es Ciudadanos de la Galaxia. Hay tres cosas que todos debiéramos saber. Vivimos en el planeta Tierra, todo el mundo lo sabe. El planeta Tierra está en el Sistema Solar, todo el mundo sabe eso también. Entonces, aunque no sepas mucho de astronomía, sabes que el planeta rojo es Marte, el de los anillos es Júpiter, y que Plutón solía estar con nosotros, pero le hemos echado. Pero el sistema solar es parte de algo mucho más grande, y eso se llama la Galaxia, y esto es algo que la mayoría de las personas no entienden. Pero el planeta, nuestro sistema solar, forma parte de algo mucho más grande, que es la Galaxia, y aquí es donde la gente ya empieza a no entenderlo. Siempre me ha gustado la Galaxia, y de hecho, esto es una imagen de mí mismo dentro de una Galaxia que preparé para una exposición en Canadá. Para mí como artista, la astronomía y el cosmos han sido el sujeto que me ha inspirado más. Y mucha gente me pregunta si soy un artista o si soy un científico. Pero la ciencia siempre ha utilizado el arte para enseñar a la gente muchísimas cosas. Cuando un médico te enseña cómo es tu rodilla por dentro, esa ilustración que te está enseñando la ha hecho un artista. Pero la anatomía es lo que es, no puedes inventarte la anatomía. Entonces, si vas a hacer ilustraciones médicas, tienes que entender de anatomía. Yo soy un artista astronómico, entonces hago lo mismo, solo que en lugar de ilustrar las partes del cuerpo humano, lo que hago es ilustrar el universo. Esto, por ejemplo, es una ilustración que hice cuando tuvimos un eclipse total en Hawái en 1991. Entonces, estamos viendo la Tierra de Noche desde el Golfo Pérsico a la izquierda hasta Japón a la derecha. Esta es la parte de la Tierra que no vio el eclipse, la otra parte vio el eclipse, pero esta no, pero esta es la que apareció en el cuadro. En aquella época estaba haciendo, un amigo mío, estaba haciendo unos mapas de lo que podían ver los astronautas de la noche de la Tierra. Entonces, se puede ver aquí, todas las luces son las partes iluminadas y podemos ver que Japón es la parte más iluminada de toda la Tierra, o por lo menos lo era en el 91. Esta línea de luces que hay arriba es la ruta del tren transsiberiano. Porque construyen todas las ciudades, están construidas cerca de la línea férrea. Entonces, por eso, desde el espacio se ve como una línea. Pero no todas son ciudades, lo que se ve aquí en el Golfo Pérsico, esas luces no son luces de ciudades, son luces de los pozos de petróleo que estaban ardiendo a raíz de la guerra del Golfo del 91. Aquí está el sub-Sahara y el Madagascar, donde las luces son las luces de petróleo y el grado. En el África subsahariano y en Madagascar, esas luces que se ven son incendios forestales. Se ven las auroras en los dos polos y se ven también muchas tormentas con rayos y relámpagos en el océano. Pero me preguntaron, ¿y esas luces qué son? Y esta es la flota pesquera de calamares japonesa. Porque como pescan los calamares es de noche, proyectando luces en el mar. Entonces, como hay cientos de barcos, al final se ve desde el espacio, se ven las luces de los barcos pesqueros. Estos son tres cuadros que hice para la NASA y muestran el principio de la Tierra y su evolución. La imagen de la derecha no representa luces, sino que representa ondas de radio. Esto es como veríamos la Tierra si viéramos las ondas de radio. Esto es una transmisión de Puerto Rico a este objeto que hizo Frank Drake en el 74. Y estos son señales de radio que vienen de otras civilizaciones que llegan a la Tierra, si solo las pudiéramos encontrar. Durante 25 años estuve trabajando con el astrónomo Carl Sagan. Le gustó un cartel que hice en 1970 para la primera fiesta del Día de la Tierra. Carl estaba interesado en el espacio, pero también sabía que la ciencia tenía que ayudar a salvar la Tierra. Estaba interesado en el espacio, pero también sabía que la ciencia tenía que ayudar a salvar la Tierra. Y después hicimos un escudo para la expedición del Viking en el 75. Pero el trabajo que hicimos conjuntamente que probablemente haya captado mayor atención fue el trabajo que hicimos para la serie de televisión Cosmos. Esto es un cuadro de nuestra galaxia, la galaxia de la Vía Láctea, a medida que nos acercamos a ella. La ilustración en realidad está pintada sobre 25 hojas de acetato, una encima de la otra, cada una con un trocito del cuadro. Entonces, las estrellas de adelante estaban en la primera hoja y las de atrás estaban en la última hoja. Y lo que tuvimos que hacer fue filmarlas una y otra y otra con la cámara. Esta era la misma técnica que utilizó Walt Disney en Blancanieves. Y entonces lo que hicimos fue proyectarla en la ventana de la nave espacial de Carl Sagan para poder hablar de ella. Ahora ya no se hace este tipo de técnica, no se hace para nada, se utilizan gráficos con ordenador. Cosmos probablemente fue la última serie que utilizó esta técnica. Y cuando hablo con los artistas de hoy me siento como si fuera el capitán de un antiguo barco de vela, hablando con los navegantes de los barcos modernos de motor. Es muy romántico, pero no lo volverías a hacer así, excepto para divertirte, claro. Después, el Museo de Smithsonian me encargó que hiciera un retrato de nuestra galaxia. Una de las formas en las que podemos tener una imagen de la galaxia es haciendo un mapa. Nosotros estamos dentro de la galaxia, así que no la podemos ver. Tenemos lo que yo denomino la visión de las anchoas de la pizza. Para la anchoa la pizza no es redonda. Solo es un horizonte. Entonces, para ver la Vía Láctea la tenemos que hacer con nuestra imaginación. Estuve trabajando durante dos años en este cuadro con astrónomos para poder hacerla muy precisa. No estamos en el centro de la galaxia, pero estamos en el centro del cuadro. No estamos en el centro de la galaxia, pero sí que estamos en el centro del cuadro. Así que, si dibujamos una X, donde la línea cruza y miras al pecho más picante de pintura, ahí es donde está nuestro Sol. Entonces, si miramos ahí justo en el centro y miramos el trocito de pintura más pequeñito, ahí es donde está nuestro Sol. Si ahora yo voy a la pantalla y tapo donde está el Sol con mi dedo gordo, voy a tapar también todas las estrellas que vemos nosotros por la noche. Es un volumen muy, muy grande, pero dentro de la galaxia es minúsculo. Cuando tratamos de ver el centro de la galaxia, esta zona oscura, esto es polvo, y entonces no nos deja ver el centro de la galaxia. Así que, cuando vemos la Vía Láctea en el cielo, lo que estamos viendo es esto de aquí. Si no estuviera ese polvo ahí, el centro de la galaxia brillaría más que una luna llena. Estuvo expuesto este cuadro durante 15 años en el Museo Smithsonian y los astrónomos lo consideran el mejor retrato que hay de la galaxia. Unos años más tarde, este retrato también apareció en la revista Sky and Telescope. Recibió una carta de un astrónomo español diciendo que había hecho un descubrimiento. Entonces, resulta que había descubierto una galaxia muy pequeña al otro lado de la galaxia. Y es muy difícil de detectar, pero la había detectado y entonces me pidió que la metiera dentro de la ilustración. Entonces, la misión de Kepler lo utiliza para mostrar todos los planetas que hemos encontrado, que están todos en esta zona. Aquí está el cuadro en mi estudio antes de que lo mandé a Washington con mi hija. Me gusta porque todos somos hijos de la galaxia. Pero la mayor parte de nosotros no lo sabemos. Entonces pensé, quizá podríamos encontrar otra forma de explicarlo. Hacer un modelo de la galaxia que podamos explorar. El modelo tenía que ser grande, entonces iba a tener que estar fuera, en el exterior. Si iba a estar en el exterior, la mejor es que fuera un jardín. Y es que yo cuando veía las imágenes de las nébulas, que son preciosas, a mí siempre me recordaban a las flores. Y de cierto modo son parecidas, porque una flor hace semillas, las semillas crean más flores, que crean más semillas y más flores. Y una nébula genera estrellas, y las estrellas a su vez nébulas, y las nébulas estrellas, y así sucesivamente. Los astrónomos hablan del ciclo de vida, el ciclo vital de las estrellas. Así que un modelo viviente de la galaxia es mejor. Entonces encontramos una planta, que es el crótón, que está jaspeado, tiene como unas manchitas amarillas que nos parecen que se asemejan a las estrellas. Entonces creamos como un diccionario de las distintas plantas que pueden representar los distintos objetos en la galaxia. Estuve trabajando con el astrónomo Leo Blitz, que es uno de los mayores expertos en nuestra galaxia. Es muy difícil conseguir un mapa de la galaxia, no en la luz invisível. Es muy difícil conseguir un mapa de la galaxia, porque hay que hacerlo en radio, no se puede hacer con luz. Entonces, nosotros estamos aquí, luego no podíamos ver el otro lado de la galaxia, lo que podíamos hacer era imaginarnos cómo continuarían los brazos que sí que podemos ver. Entonces hicimos un mapa que muestra todos los distintos brazos espirales. Tiene 30 metros de diámetro. Un metro es 3300 años luz. Entonces, cada metro representa... Ahora, sí, perdón. Cada metro representa 3300 años luz. La galaxia está en un disco de materia oscura. Es un disco muy grande, pero no había espacio para meter todo el disco. Así que si esto fuera un cuadro, esto de aquí sería el marco. Este es el aspecto que tenía el terreno cuando comenzamos. El suelo en Hawái es muy rocoso, entonces necesitábamos esta máquina para ir rompiendo el suelo. Y la mayor parte del trabajo lo hicieron estudiantes de instituto. Entonces, todos los miércoles llegaba un autobús lleno de estudiantes y entonces durante dos o tres horas trabajaban muchísimo haciendo agujeros, plantando las plantas y así sucesivamente. Entonces, después nos sentábamos y hablábamos de la astronomía. Y al final, estos estudiantes conocían la galaxia bastante mejor que la mayoría de los astrónomos. Este es el disco de la galaxia. Este es el disco de la galaxia. Está hecho con arena volcánica o gravilla volcánica. Entonces, la oscura representa la materia oscura. Y la gravilla roja son las estrellas rojas que llenan los huecos dentro de la materia oscura. Cuando uno se pasea encima, suena como el sonido de la estática en la radio. ¿Y qué es en la radio? ¿Qué es ese sonido, ese ruido estático? En realidad, es un ruido de ondas de radio que vienen del espacio. Así que, al mismo tiempo, a la vez que vemos la galaxia, también estamos oyendo la galaxia. Aquí estamos al final de nuestro brazo de la espiral viendo la nebula de Corina. Y al otro lado, hay un banquito, lo llamo el banquito de los filósofos. Entonces, lo que hemos hecho es colocar muchas de las nebulas que existen en la galaxia. Y después también tenemos estos discos que hay aquí. Entonces, no quería que la gente tener un montón de cosas escritas y quería que la gente viera las cosas, las sintiera, pero no que estuvieran leyendo. Entonces, lo que hicimos fue poner unos numeritos y después damos un mapa con una lista de lo que representa cada número. Entonces, por ejemplo, el número 6 es la Dumbbell, la 10 es la nebula del águila con los dos pilares. Y aquí es donde estamos nosotros, en Sol. Aquí está mi hija, que ahora ha crecido. Y está señalando a la hoja donde vivimos. Este es mi dedo ahora, el que está señalando la hoja. Entonces, en esta hoja hay pequeñas joyas que son como pendientes. Entonces, esta hoja de abajo es donde vivimos nosotros y ahí hay otra hoja cerca a nosotros que son las Pleiades. Entonces, todas las estrellas que la gente conoce y la mayor parte de las estrellas que podemos ver nosotros están en la misma hoja que nosotros. O sea, incluso las más distantes que podemos ver, que serían Rígel y Betelgeuse, están solo un poquito, están muy cerca de nosotros. Entonces, cuando la gente viene y ve todas estas hojas y ve el resto del jardín, entonces tienen lo que denomino un momento ajá. Y lo curioso es que este momento ajá lo tienen tanto como los niños pequeños como los astrónomos. Ahora, los niños de pronto entienden dónde están en la Vía Láctea. Pero me dijo un astrónomo una vez que llevaba toda su vida estudiando la galaxia, pero nunca la había visualizado hasta aquel momento. El centro de la galaxia está tan lleno de estrellas que si hubiéramos hecho una representación precisa estaría completamente cubierto de vegetación. Lo que hicimos fue dejar este espacio vacío porque queríamos enseñar algo muy importante que es el agujero negro supermasivo que hay en el centro. Pero ahora podéis ver que toda lo que es la gravilla volcánica son de trozos más gordos y todos rojos porque estas son todas las estrellas rojas que hay en el centro. Y este espacio de aquí es lo que se llama la barra que descubrió mi amigo Leo Blitz y que señala más o menos hacia donde estamos nosotros. El modelo muestra el agujero negro supermasivo. el pozo este es el pozo gravitatorio. hay un disco de material alrededor del agujero negro que se llama el agujero negro un disco de acrecimiento si te acercas demasiado te caes dentro y esto se llama el horizonte de sucesos pero hay un poco de materia que a veces sale como un chorro del centro de la galaxia. entonces este chorro va en ambos sentidos y lo que hice fue que se reflejara en el agua para que se viera como salía por ambos extremos. cuando construí el jardín galáctico yo era la anchoa yo no podía verlo todo. Pero un día vino a verme una amiga de Tahití y la cámara en una cita y la cita y la cámara estaba tomando fotos. Entonces lo que hizo fue colgar una cámara digital de una cometa entonces voló la cometa por encima del jardín y sacó un montón de fotos. Entonces cuando vi el jardín por primera vez era como ver la galaxia por primera vez. Aquí a la derecha abajo vemos el cartel donde están todas las explicaciones pero si uno se pasea por la galaxia simplemente la experimentan. Entonces las personas me preguntan ¿y dónde está la galaxia Andrómeda? Está aproximadamente a un kilómetro de aquí. Si nos quedamos con la escala de este jardín y nos preguntamos el tamaño del universo sería el tamaño de la Tierra. de la Tierra. Entonces el grupo de galaxias al que pertenecemos y el supergrupo de galaxias al que pertenece nuestro grupo de galaxias serían las islas de Hawái y al otro lado del océano es donde están las galaxias y los cuásares más lejanos. Entonces esta es la única forma que conozco de tratar de conseguir una imagen de lo grande que es el universo. Tenemos muchas visitas pero mis favoritos son los niños cuando vienen. Tengo que decir que el jardín galáctico es el único que hay en el mundo y tendría que haber muchos y me encantaría tener uno en España si alguien tiene una idea de cómo hacerlo. Aprender cómo vivimos en la galaxia es una forma de convertirnos en ciudadanos de la galaxia. Otra forma es tratar de ver si hay alguien más viviendo en esta galaxia. Y esa fue la base de mi amistad con Carl Sagan. Esto se mandó con la nave Pioneer y fue el primer mensaje que se mandó fuera del sistema solar de la Tierra. Los satélites Pionier seguirán hasta el infinito nunca volverán. Nunca aterrizarán en ningún planeta y nunca llegará a ninguna estrella simplemente navegarán entre las estrellas. entonces a lo mejor dentro de un millón de años o cien millones de años o mil millones de años alguien viajando por el espacio se encontrará con el Pioneer. el Pioneer dice muchas cosas sobre nuestra tecnología y nuestra ingeniería pero pensaron que tendría que haber un mensaje que dijera algo sobre quién había enviado esta nave espacial. entonces Carl Sagan y Frank Drake crearon esta placa como un mensaje la mujer de Carl Sagan dibujó estas dos personas y lo que hay detrás es el tamaño de la nave espacial. Entonces esto muestra nuestro sistema solar y cómo la nave espacial salió del tercer planeta y entonces fue entre Saturno y Júpiter y de ahí siguió hacia el espacio. Nadie sabe si... no sabemos si alguien alguna vez encontrará esta placa no sabemos si tenemos un público ahí fuera. pero también tiene un público aquí en la Tierra. Yo. Y por eso me puse en contacto con Carl Sagan porque me había parecido una idea fantástica. Y estuvimos trabajando juntos durante los siguientes 25 años hasta que murió cuando estábamos rodando la película Contact. Si recordáis cómo esta película empieza con la Tierra y poco a poco va por el sistema solar hasta las estrellas. y después sale de la galaxia al universo. Estas fotos son la historia de la historia. Si esa animación fuera una casa yo era el arquitecto. Estas fotos son el esquema de la película. Si la película fuera una casa yo sería el arquitecto. se hizo como un gráfico por ordenador le hicieron Sony Imageworks en Hollywood. Carl nunca llegó a ver la secuencia. Me gustaría pensar que le hubiera gustado. pero era muy difícil satisfacerle. La colaboración más importante que hice con Carl fue el disco de oro del Voyager. Los Voyager porque eran dos fueron el tercero y cuarto objeto en salirse del sistema solar. Entonces NASA le preguntó si quería poner otra placa. Pero Frank Drake dijo ya pero con el mismo peso podríamos poner un disco un fonógrafo un disco. no es un DVD ni un CD sino que es un antiguo disco con surcos. Pero hecho de metal. Esta es la caja que contiene el disco. Entonces Frank Drake y yo hicimos un diagrama para que ayudara a cualquiera que lo encontrara a poder leer el disco. Entonces dentro de la caja está no solo el disco sino también la aguja que se necesita para poder tocar el disco. Y se puede ver desde arriba y desde el costado. Frank Drake desarrolló una forma de mostrar el tiempo. Frank Drake desarrolló una forma de mostrar el tiempo. Esto es código binario si lo pueden entender. que muestra que muestra cuánto tiempo se tarda en dar una vuelta y cuánto tiempo se tarda en escuchar todo el disco. ¿Por qué un disco? Porque en un disco se puede poner música. Y la música dice algo de nuestro espíritu de nuestra alma que no lo puede decir la tecnología de la nave espacial. También tenemos a personas saludando en 64 idiomas distintos y sonidos que se podrían oír en la Tierra. se oyen truenos se oyen ruidos animales canciones de pájaros y los sonidos de nuestra civilización. También hay el sonido de un beso y un bebé llorando después del beso. Pero también queríamos poner fotos y Frank Drake descubrió un modo que podíamos poner imágenes en el disco. Estas son las señales de video. Es como si fuera una imagen de televisión. Esto lo que muestra es como estas señales se convierten en una ilustración de un círculo. Y el círculo es la primera ilustración que hay en el disco. Entonces, así saben que lo están haciendo bien si llegan a ver el círculo. si queréis ver las imágenes o escuchar lo que está grabado lo podéis hacer está en internet solo hay que buscar en Google Voyager y supongo que disco dorado en español también encontrarás. y ahí podemos ver fotos de nuestra tierra y muchas cosas más. La caja donde está el disco cada cierto tiempo un trocito de polvo le dará un golpe. lo que acabará destruyendo la caja en mil millones de años. ¿Cuántos artistas tienen la oportunidad de hacer un dibujo que va a durar mil millones de años? Dije que solo teníamos seis semanas para hacer el proyecto no para diseñarlo sino para tener el objeto terminado para dárselo a entregárselo a NASA. Ninguna nave espacial ha salido del sistema solar desde entonces hasta que llegó la nueva misión New Horizons. El lanzamiento fue en el 2006 y él voló cerca de Plutón el verano pasado. Entonces después seguirá yendo entonces va a volar a través de la nube de cometas que hay alrededor de nuestro sistema solar la nube Oort y entonces se quedará atrás y seguirá el New Horizons yendo hasta la eternidad. tenía muchas ganas de enterarme de qué mensaje iban a poner en New Horizons y resulta que no habían puesto ningún mensaje y me pareció que era una oportunidad que habíamos perdido. no hay forma de poner un disco en una nave espacial que ya ha pasado Plutón pero se me ocurrió una idea ¿por qué no hacer un mensaje y enviarlo y ponerlo en la memoria de la nave espacial y entonces se lo mandamos a la nave espacial para que se quede en la memoria de su ordenador a bordo? Este es el tipo de memoria que están utilizando en la nave espacial que es muy parecida a la que puede haber en los lapicinos de memoria que usamos con el ordenador. Entonces yo pensé vamos a hacer un trocito de la memoria y vamos a meter una foto de la Tierra y los humanos y nuestra civilización. Así que llamé a Alan Stern el director de la misión y dije Alan, tengo una idea muy loca y dice no, no, déjame hablar con mis ingenieros y te llamó. Y dice no, no te preocupes voy a hablar con mis ingenieros y a la otra te llamo. Me llamó y dijo es una gran idea let's do it. Y me dijo es una gran idea vamos a hacerlo. Pero dijo nosotros no tenemos tiempo de hacerlo para el encuentro de Plutón. lo vas a tener que hacer tú y NASA no te va a dar ningún dinero. Así que tú verás lo que haces. Entonces empecé con una iniciativa que era la iniciativa del mensaje de New Horizons. Así que quería hacer como una grabación del Voyager 2.0. y el mensaje en lugar de partir de un pequeño grupo de personas va a partir de todo el mundo. Entonces las noticias de la campaña se difundieron no con grandes métodos sino por las redes sociales entre amigos. Dice ¿Quién habla representando la Tierra? Fue la pregunta que hizo Carl Sagan al final de Cosmos. Vosotros. Allá donde estéis si queréis participar vosotros seréis. Entonces tenemos una petición en el Internet que queríamos entregar a NASA. He organizado una junta de asesores de personas de todo el mundo. Lo primero que me dijo Carl Sagan del disco del Voyager es que no era un mensaje de la NASA no era un mensaje de los Estados Unidos era un mensaje de todo el mundo. Tenemos artistas, científicos, científicos, músicos, atletas, personas de negocios, muchas perspectivas diferentes. Entonces tenemos artistas, científicos, hombres de negocios, tenemos toda clase de gente con muchas perspectivas distintas. Unos de nuestros asesores es el astrónomo que me pidió que añadiera esa galaxia en la imagen que había hecho de la galaxia. Entonces he seguido trabajando con él porque su proyecto es demostrar este flujo de estrellas que se encuentran alrededor de las galaxias. Cristina Ruiz y Rafael Martín son dos arquitectos de Madrid. Están haciendo un proyecto muy interesante que se llama Human File que, parecido a nuestro proyecto, quiere hacer una imagen, un archivo del mundo. Parecido a nuestro proyecto, quiere hacer una imagen, un archivo de todo el mundo. Así que estamos colaborando. Y Rafael y Cristina son responsables de que yo haya venido aquí hoy. Así que vamos a aplaudirlos. estarán en la mesa que hay aquí al lado al final de la charla donde podéis ver algunas de las copias de las obras de arte que os he enseñado y donde estamos esperando que la gente pueda ayudar al proyecto. Empezó a firmar nuestra petición la gente y aquí tenemos una firma de Antártica. Antártida. La mayor parte de las firmas vinieron de Estados Unidos pero el segundo país con más firmas es Hungría. Recibimos firmas de lugares que yo desconocía completamente como este que es Niewe. Yo nunca había oído hablar de él y vivo en el Pacífico que es donde está. 1.300 personas tiene. Tenemos 40 firmas. Evidentemente a la gente le gusta la idea. Llegamos a 10.000 firmas de 140 países distintos. O sea que podéis ver el alcance. Se lo enviamos todo a NASA y NASA respondió de una forma muy positiva. Por razones burocráticas no tenemos una autorización oficial. Pero la misión le gusta nuestro proyecto y nos hemos dicho que la NASA también lo hace. Es solo una burocracia como la NASA que toma un tiempo muy largo para hacer nada. Que al proyecto le gusta mucho, a la NASA nos dicen que le gusta mucho también la idea y ahora es simplemente una cuestión de burocracia. Me invitaron a hacer una presentación en la reunión del equipo científico. Nuevo Horizons llegó a Plutón el verano pasado y fue un gran éxito. Plutón resultó ser muchísimo más interesante de lo que nos habíamos imaginado. así que continuamos con el proyecto del One Earth Message. Todavía no estamos preparados para recibir contribuciones porque todavía necesitamos dinero para poder montar la página web que es muy complicada. pero como una especie de práctica cuando hemos hecho presentaciones nos preguntamos a la gente ¿cuál es el mensaje de la mensaje? ¿cuál es el mensaje? En una palabra ¿cómo lo describirías? Entonces, cuando damos presentaciones lo que hacemos es pedir a la gente que nos diga cuál es el mensaje, o sea, cuál tiene que ser el mensaje del mensaje. Empecé en Suecia con esto y entonces pedí a la gente que firmara una nueva hoja de papel y después lo firmaron en Finlandia y el otro día en Madrid también lo han firmado y entonces está aquí donde lo podéis firmar también. Está muy apretado pero seguro que podéis encontrar un hueco. Entonces, como las vuestras van a ser con tinta roja sabré cuáles venían de Madrid y cuáles venían de Pamplona. Y cuando todo esté hecho mandaré un... Rafael y Cristina están encontrando una forma en la que la gente puede practicar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando vas a la página web veréis distintas categorías y podréis subir o votar en imágenes en diferentes categorías. Entonces, podéis tanto subir como votar personas de imágenes en las distintas categorías. No hay dos personas que escojan lo mismo, claro. cada opción, o sea, las opciones de cada uno van a ser distintas y va a ser interesante en ver qué tipo de opciones provienen de distintos países. No todo el mundo en la Tierra está en Internet. Entonces, uno de los proyectos que tenemos es mandar a la gente a África, al norte de Canadá y a otros sitios para poder hablar con ellos. Paul Curnow, que vive en Australia, es un experto en la astronomía de los aborígenes. Todas las personas que firmaron las primeras 10.000 firmas van a tener su nombre en el mensaje. Y vosotros también podéis tener vuestro nombre en el mensaje si nos ayudáis con una donación. después de la charla y entonces podéis recibir una pegatina o un escudo o una moneda especial pero el auténtico premio es formar parte de este proyecto. en esta página web podéis también registraros y también aportar donaciones o podréis ver también mi propia página web y Pluto, and then beyond. Hi, I'm John Lomberg, and I've got some great news. Humanity is sending another spacecraft out of the solar system, only the fifth. It's called New Horizons, and it'll fly by Pluto in 2015, and then on out into the galaxy. One Earth. Una hiera. Pixie Mama. One Earth. Our Pioneer and Voyager spacecraft carry our greetings to the stars. The New Horizons spacecraft could contain an even richer digital greeting. The message would present a self-portrait of Earth to any space-traveling beings who might someday find the New Horizons craft adrift in space. Our international team will guide the message creation process and will beam our digital message to the New Horizons onboard computer. We are putting out a call for participation from around the globe. So, who will speak for Earth? You will. Whatever your language is, and wherever you are on this planet, you will. We will gather all of your submissions on our website, and everyone will have a chance to vote and select which materials make the journey beyond Pluto and out into the stars. Surely the act of working together to represent not only the people of the world, but the other beings with which we share this planet, is in itself a thing worth doing. So, we ask for your support. Let's make a message and send it to the stars. We need your help. The New Horizons mission is not paying for the project, so we must raise the funds ourselves. Please help our campaign, and join us in this incredible opportunity to connect with the cosmos in a very personal way. New Horizons mission is not paying for the project, Thank you. Thank you. Thank you. I'll take a few questions, and then we'll move over there if people have things to sign, or want to talk to me, or look at the materials we have. Any questions? For comments, this is your message. Or comentarios, this is your message. Okay. Thank you. Muchas gracias. Actually, there was this young man. There was a question. There was a question. There was a question. The gold gold of the Voyager, for example, shows that it is a kind of star, like a star in different lines. That is a map of the Earth, or where the Earth is in the galaxy. Donde se localiza. It was Frank Drake who made this map. Each line goes to a certain object we call a pulsar. Cada línea va a un objeto, que son los objetos que llamamos pulsar. They are very individual. Each one is like a fingerprint. So, if you see where the Earth is compared to all these pulsars, you should be able to see where in the galaxy we came from. Entonces, si uno mira dónde está la Tierra comparado con, en relación a todos estos pulsars, entonces, se puede localizar exactamente el lugar donde está la Tierra. This part of the message is difficult for most people to understand, but we think another astrophysicist would be able to understand it. La mayor parte de la gente probablemente no entendería esto, pero creemos que otro astrofísico sí que lo entendería. Thanks. Bueno, muchas gracias por la exposición que he hecho. A mí me ha encantado el tema del jardín, porque es una manera muy bonita de explicar dónde estamos, cuál es nuestra galaxia. Además de agradecerle esta exposición, le agradezco esta idea, que me parece que es muy bonita, y yo lanzo a los responsables del Planetario de Pamplona a que inicie las gestiones para que en este parque tan magnífico que tenemos en Yamaguchi, tengamos un parque similar. Este es un parque japonés, un jardín japonés, pero yo creo que cabe perfectamente este tipo de parque, este tipo de jardín, que nos puede explicar dónde estamos y quiénes somos, ¿no? Yo creo que podría formar parte también de los trabajos que hace el Planetario de Pamplona. Please, he has to translate all of it, so... Okay. Thank you. Yeah, okay, I'll give it a brief, very briefly. He really loved the idea of the garden, and he says that he would like to get the people from the planetarium to set up a similar garden here. We have a Japanese garden here in the park, so he says that this would be the right place to set up a similar garden. Fantastical. I would be very happy to work with anybody who wants to try to make it real here. Me encantaría colaborar con cualquiera que quiera convertirlo en realidad. Bueno, buenos días. Thank you very much. I am the new responsible of the gardens of Pamplona. I am very happy for this initiative. Yo me comprometo a trasladar, como próximamente voy a ser nuevo responsable, y bueno, pues me encanta la idea y la llevaremos adelante. Yo espero que sí. Bueno, the best place to put a garden is where there is already another garden, where you have water, where you have gardeners. Taking care of our garden, building it is really no different from any other garden. The plants are not very expensive, ordinary plants. We need different ones here than we do in Hawaii, but that's part of the fun to make it so it's truly a Pamplona. Spanish garden is not a Hawaiian garden. Entonces, sí, desde luego, el jardín, al final, el mejor lugar para poner un jardín de este tipo es en un sitio donde ya hay otro jardín, porque hay jardineros, tenemos agua, tenemos todos los recursos. Las plantas, claro, tendrán que ser distintas a las que hay en Hawaii, pero bueno, eso le dará una personalidad pamplonesa al jardín. I think we have much to talk about. Tenemos mucho que hablar. Thank you. Muchas gracias.